En mis amigos, cuando beben me lloran, de potricando contra sus señoras, pasaron de valientes cazadores a embocar. Bebes en andadores, tenés familia, más la cuidad. Más cargas, más te lastimas, más tenés, más lloras. La ceremonia cristiana crucifica. Oba esa misa, oba esa misa a la vida. Oba esa misa, oba esa misa a la vida. Oba esa misa, oba esa misa a la vida. Oba esa misa, oba esa misa a la vida. Como yo mismo teníamos una orquesta, monedas en la gorra y no había protesta. Y ahora que hacemos cancha de fútbol, como no nos alcanza, buscamos más laburo. Es así, no va a cambiar. Es tan viejo como la pata. Tan pronto el hombre se casa, y la fibra se convierte en grasa. Tan pronto el hombre se casa, y la fibra se convierte en grasa. Tan pronto el hombre se casa, y la fibra se convierte en grasa. Tan pronto el hombre se casa, y la fibra se convierte en grasa. Tan pronto el hombre se casa, y la fibra se convierte en grasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!